Hasta el 16 de junio se extenderá la campaña de vacunación contra la influenza impulsada en el país por el MinSAL y en la región por la Ceremi de Salud de Ariqui Parinacota. Así lo dieron a conocer la Ceremi de Salud Giovanna Calle, la directora del Servicio de Salud Jimena Guzmán, el Ceremi de Gobierno Fernando Sandón y el Ceremi del Trabajo José Zúñiga, quienes encabezaron un despliegue en terreno en los equipos de salud, en la formulación de un llamado a vacunarse a quienes pertenecen a los grupos prioritarios, y aún así no lo hacen. El llamado a vacunarse contra la influenza está dirigido a las embarazadas a partir de la tercera semana de gestación, niños y niñas entre 6 meses y 5 años, 11 meses, 29 días, personas de 65 años y más, trabajadores de agrícolas, criaderos de cerdos y de salud y pacientes crónicos. Las mujeres, especialmente las embarazadas, los adultos mayores y todas las mujeres que no se han vacunado, por favor, protegerse, son los pilares fundamentales en la familia, por lo tanto, se acerquen a vacunar. Para que no se enfermen, para que si les da un resfrío, les dé chiquitito y no les dé la influenza que los va a hacer caer al hospital, incluso hasta fallecer, porque ustedes saben, ya hay un caso en Iquique de una persona que falleció por influenza. El objetivo es hacer un llamado a toda la comunidad ariqueña y parintacuadense de acceder a la vacuna de la influenza, que, ojo, que aquí las poblaciones más vulnerables son los niños de 6 meses a 5 años, 11 meses, 29 días, las embarazadas de 13 semanas de gestación y más, los enfermos crónicos y especialmente los adultos mayores. La Ceremi recordó a la comunidad que la vacuna es gratuita, independiente de la previsión que tengan las personas y es segura. La extensión de la campaña se anunció en el marco de la Jornada Nacional Salud en Terreno y de la Actividad Regional Caravana Preventiva, que se desarrolló en el Jardín del North American College, el Centro de Salud Familiar Dr. Ramígio Zapunar y el ingreso principal al Terminal Agropecuario Azoagro. La extensión de la campaña se anunció en el marco de la Jornada Nacional Salud en Terreno y de la Actividad Regional Caravana Preventiva, que se desarrolló en el Jardín Infantil del North American College, el Centro de Salud Familiar Dr. Ramígio Zapunar y el ingreso principal al Terminal Agropecuario Azoagro. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso ya!